Lo Mío Lo Mío es Mío Y de nadie más Lo Mío Lo Mío es Mío Y de nadie más Voy a pelear con cualquiera Contra viento y marea Como pantera enfurecida Para defender lo mío Yo no siento mucho nena Yo soy quien lo vuelve loco, loquito, loquito Quien le conoce el truquito Quien lo mima, quien lo ama Quien conoce su mirada Yo soy por la que delira Yo soy todo para él Lo siento mucho nena Yo soy quien lo vuelve loco Quien le conoce el truquito Quien lo mima, quien lo ama Quien conoce su mirada Yo soy por la que delira Eres todo para mí Quien conoce su mirada 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 Yo lo siento mucho nena, yo soy quien lo vuelve loco, loquito, loquito Quien le conoce el truquito, es un copi mío Quien lo mima, quien lo ama, quien conoce su mirada, yo soy borra, que delira, yo soy todo para él Lo siento mucho nena, yo soy quien lo vuelve loco, loquito, 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 loquito Quien lo mima, quien lo ama, quien conoce su mirada, yo soy borra, que delira, él es todo para mí Que te he cogido un cariño Ah, ah ¡Viva!